Si yo le digo indumentaria folclórica masculina De trabajo Generalmente hecha en tela de manta sucia ¿Cuál es? La coleta, que también llegó a conocerse como coleto ¡Le gusta! ¿Pero sabe por qué se le bautizó con este nombre? Porque coleto era el estilo de prenda de vestir que consistía en una camisa ajustada al cuerpo como una chaqueta ceñida a la cintura, pero que caía a modo de falda y como falda es un sustantivo femenino al coleto se le relacionó con la falda y quedó llamándosele entonces coleta ¿De veras? A pesar que el término coleto no es exclusivo de Panamá esta prenda se utilizó mucho para realizar labores campesinas diarias inclusive en vez de tela de manta sucia como generalmente se ven ahora se llevó a usar sacos de harina ¡Imagínense ustedes! ¡Oh, se ahorraría bastante en tela con sacos de harina, ¿no? Y hablando de ahorro este es un apoyo indispensable para lograr nuestras metas y lo bueno es que Multibank tiene tu futuro en cuenta porque Multibank te da la mano ¿Lo sabía o no lo sabía? Otro tipitín por Elenayorach para cortarse contagie ¡Van a la medida! ¡Los tipitín por Elenayorach!